¿Lo escuchaste acá, Bandier? Conseguir dólares para el vencimiento de deuda, 17.000 millones de dólares el año que viene. No podemos hacerlo sin contaminar. Más que el ministro de Ambiente, es el ministro de la contaminación. En una frase resumió toda la política del gobierno. Incrementar las ganancias capitalistas a costa del saqueo económico y ambiental del país. La mega minería, el avance de la frontera sojera, la destrucción del mar argentino por parte de las petroleras. Es la ruta de acción de este gobierno. Nada que envidiarle al gobierno de Macri. El ultra de Chista Milei salió a decir que el calentamiento global es una mentira del socialismo. Justo un día antes del informe científico que da cuenta del agravamiento del cambio climático. Son todos defensores de los mismos intereses. Por eso el Frente de Todos y Junto por el Cambio, rechazaron tratar en el Congreso los proyectos del Frente de Izquierda para proteger el ambiente. Es necesario prohibir los desmontes, proteger los humedales y frenar la mega minería contaminante. No al pago de la deuda a costa de la destrucción ambiental y el hambre popular. Con el Frente de Izquierda Unidad, defendamos al ambiente y enfrentemos el ajuste.